Otra vez, otra vez Esto viene, desde los estudios, mafia producciones, come volumen 11 Y ya tú sabes pues, Cartabarrito 2023 Ahora vengo cantando, carnavalito, linda vida ser soltero, ahora en carnaval Ahora vengo cantando, carnavalito, linda vida ser soltero, ahora en carnaval Cantando, cantando, vengo desde Socrates, para todos mis amigas vamos a disfrutar Cantando, cantando, vengo desde Socrates, para todos mis amigas vamos a disfrutar Karul ya ti tamika ni nunca mamita Manakungarini chum, maipikas papis, karul ya tapibikani yuka mamita Manakungarini chum, maipikas papis, hija kulau ata kunapis pasas kami Jai 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 uya dispa mi, ya aquí ya chame Nyuka kuya mamita, maipikita kangi Carnavalito, kikapis, ya aquí ya chakangi Nyuka sumar mamita, carnaval puyaka, ya aquí ya chakangi Manakungarini chum, maipikas papis, manakungarini chum, maipikita kangi Manakungarini chum, maipikita kangi Chum, maipikas papis, ya aquí ya chum, maipikas papis, ya aquí ya chum, maipikas papis, ya aquí ya chum, maipikita kangi Manakungarini chum, maipikas papis, ya aquí ya 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 chum, maipikas pap Ea Cushami, yuca su mamamita, yuca Taitito, a María Kiña Canguichu, carnaval Puntiapi, cushi cushi niñeta. Tu flaquito del amor, como siempre con los carnavalazos del año. Música Yuca Taita, yuca mamamayita Canguichu, carnaval Puntiapi, cushi cushi niñeta. Música Y vayan saluditos, para todos mis amigos, y para todas mis amigas, como goza, como goza, como goza. Música 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 Música